La cadena de valor de cacao en la región San Martín refleja un crecimiento sostenido, fruto del esfuerzo conjunto del gobierno regional de San Martín con los productores organizados. Con respecto al año pasado, en el periodo de enero a septiembre, las exportaciones de las organizaciones cacauteras creció 3.78%. De las 53 organizaciones cacauteras, 8 exportan cacao a 13 países, siendo Holanda el principal destino, con el 36% de participación, seguido de Indonesia y Bélgica, con el 19 y 14% respectivamente. Con el proyecto cacao, desde el 2018, 2019 y 2020, se viene articulando 715.65 toneladas, que representa un total de 5 millones de soles a septiembre de 2020 mediante las organizaciones. En esa senda de crecimiento, el presente año 2020, las exportaciones de cacao al mercado externo superan los 20 millones de dólares y el precio se mantiene estable, con una curva ascendente, la cual oscila entre 7 y 7.60 soles. Gobierno regional de San Martín. El pueblo está primero. El pueblo está primero. El pueblo está primero.